Hola que hay amigos Aquí les traigo un nuevo video de Slenderman's Arrival Después del primer mapa Viene el segundo Obvio En donde tenemos que buscar las 8 notas en el bosque Del que llegáramos a la nada Porque es ataque de arrancado Y se supone que llegamos por allá Y Tenemos que capar 3 Slenderman Y así ganar este mapa Y bueno Aquí proseguimos Se supone que llegamos aquí en busca de Kate Algo así ¿no? Se puede salir por el patio Aquí por aquí Creo que hay una nota Vamos a ver si Ahí está la primera, ya tenemos la primera nota Vamos a ver Vamos a ver Donde estará la segunda Donde estará en ese En ese carrito En el carrito Un minuto de moneta ¡Semi Homer! ¡Mi Homer! Esta es la segunda nota Llevamos dos, llevamos dos Tan rápido ya Llevamos dos Quedamos en busca de la tercera De la tercera nota Aquí Caminamos en el bosque Allá está Otro auto Es mi Mustang Aquí está mi Mustang Tiene que abrir otra nota A ver otra nota ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Oh por dios Apareció de la nada Y aquí llegamos a una escuela A la escuela, a la escuela, a la escuelita Venimos a estudiar, a estudiar Como siempre A ver que hay aquí, no hay nada Vamos por acá Por acá Creo que tampoco hay nada Vamos a ver vamos a entrar No, no hay nada En la caja, tampoco Vámonos de aquí, vámonos Antes de que aparezca Slendy Salimos, salimos 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 al bosquecito Vamos a ver, tenemos que encontrar la tercera nota Que creo que estaba en ese En mi Mustang Pero, pero no Apareció de Slenderman Me quería robar Yo como todo cobarde, valiente No estoy corriendo Caminemos por el bosque Mientras Slendy no está Caminemos por el bosque Mientras Slendy no está Ahí está mi Mustang Mi Mustang De nuevo, mi Mustang No se lo llevó A ver, tenemos que buscar la segunda nota La tercera nota La tercera nota La tercera Que al parecer no No la puso mi Mustang Después que intentó robárselo No No vamos a otro lugar Ese, ese sendero me da mucho miedo Que por allá, que por allá Nada, creo que es el Mi Homer, mi Homer Que dejé estacionado Ok, ya, ya El juego se me puso lento Como siempre Oh, ay, 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 ay Que por aquí Otra vez En donde acampe Oh no, oh no En donde acampo que es Estos, estos latidos se asustan Asustan mucho Asustan A ver que hay por acá Hay que ir por acá Hay que ir por acá Hay que dar la vuelta A ver si encontramos algo Culimán 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 Vamos a ver, no, no Hay ninguna nota Vámonos de aquí Aquí las notas están ya difícil de encontrar Vamos aquí Oh, mi canoa La canoa, la canoa Encontramos la canoa Que raramente Creo que está incendiada Ah no, tiene una bengala Una bengala Ok, ya está Todas las bengalas Llevamos tres Tres de ocho Tres de ocho A ver, entramos No, no entramos Vámonos por acá Que creo que está el faro Un faro Si es que no es mi carro otra vez El faro Se escuchan otros pasos Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Bajamos, bajamos Ay Vamos a ver El faro Si es que es un faro No sé que es En realidad no sé Ni la menor idea Y es Mi camioneta Mi homer Me ponte a llorar Me ponte a llorar Vamos a ver Otra vez Otra vez Está el El no, le atores muñeco No te No, no Vamos Vamos Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Otra vez llegamos a este lugar Pero si no hay nada Kuliman Kuliman ayúdame Kuliman ayúdame Kuliman ayúdame Vámonos por acá Por acá arriba Vamos a ver que hay aquí arriba Por la roca Vámonos más arriba El no ¿Esa grama si suena? A ver Otra vez O sea No, no Ya 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 Estamos a desaparecer las cosas No hay mas nada Al parecer Aqui durare años duré años años desde encontrar en culimán ayúdame culimán encontrar la cuarta nota si es que no me mata antes de encontrarla es un pedófilo pero el pedófilo de primera otra vez la escuela por acá por acá vamos a tomar más por la parte de atrás a ver qué encontramos es interesante de encontrar porque se repitan las cosas caminemos por el bosque mientras el enden está allá está el primer el primer contenedor de bueno el único contenedor de agua ahí está la nota la cuarta nota he encontrado la nota vámonos de aquí hay cinco notas llevo cinco llevo cinco vámonos y llevo cinco había dos de una o pero qué suerte es la me quiere me quieres verdad es grande hermano si yo te quiero oh por dios no te atores vamos a ver qué encontramos que encontramos que encontraremos por aquí que hay allá que hay allá nada es solamente un árbol por aquí que hay me parece haber visto algo me parece haber visto un lindo gatito que hay allá arriba mi auto yay el mustang por acá vamos por acá por acá por acá 5 5 5 que que no 5 de 8 ya llevo 5 y el juego ya se me puso lento creo que moriré creo que moriré antes de encontrar la octava nota que por allá mi auto otra vez unos por aquí que solamente a esta muñeca se le ocurre meterse en un bosque a estas horas cuando un tipo sin cara lo está persiguiendo solo a ella se le ocurre y culimán culimán no aparecer para ayudarte ayudarte culimán malo no me quieres no me atrevo a voltear oh oh un faro donde está donde está el salvavidas donde se come se pone se pone el salvavidas oh la la sexta nota la sexta la sexta 6 de 8 6 de 8 oh oh ahhh vamos carrito llévame lejos carro llévame lejos sácame de este infierno quiero salir quiero salir de este infierno sáquenme de aquí ya 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 esto está en momento ya esto está en tensión en tensión vamos a tener que entrar a la escuela a ver que hallamos seguro nada tal vez me termine matando pero hay que arriesgarse vamos a ver que hay por aquí que hay por aquí que hay aquí aquí la sala de descanso ¡ah! oh por dios por dios por dios por dios salgamos ya que no hay nada cantemos una canción cantemos una canción pues cantamos vamos a ver no no mejor no no se me ocurre ninguna la séptima nota 7 de 8 ya 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 casi terminamos ye pues aquí tan solo nos falta una una sola nota para para terminar este mapa vamos 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 que hay por aquí que hay por aquí no ya la canoa ya ya encontré lo que había vámonos por acá que hay por allá la escuela otra vez la escuelita caminamos por acá camina por aquí camina por allá oh no te atores aquí tiene que haber una porque sí va a haber una nota lo que pasa es que me da miedo revisar completo y mejorita si muero haber perdido todo este trabajo culimán culimán ¿dónde estás? culimán culimán vámonos esta es la mejor linterna que he visto en toda mi vida alumbró mucho vámonos por aquí tú no corres ya te cansaste te cansaste vamos corre corre ¿qué es eso? ¿qué es eso? otra vez la canoa acá no acá no acá no acá vamos corre corre no te atores no te atores excelente sigue luchando vamos por aquí no por favor el único lugar que me queda por revisar es el baño creo ahí donde debe estar la nota no, no, no ahí no está en cartel ya la encontré por aquí por aquí sigamos caminando caminando porque esta muñeca ya no corre se lo durmieron las piernas del susto o se me durmieron a mí ya que ya hay ya Slender quejame tranquilo déjame en paz pleace 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 ¿eso qué es? mi Mustang ¿dónde está el chingado baño? Kulimang Kulimang aparece Kulimang buscando la octava nota estoy buscando la octava nota y me pica la nariz me pica la nariz como me pica la nariz vamos a ver no otra vez la 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 cosa esta que ya ni me acuerdo como se llama unos por acá por aquí creo que no he revisado y que a ver algo tiene que haber algo ya ya quitemos la pausa y mi hermana me interrumpió porque como estaba durmiendo y yo gritando al parecer se despertó aquí ya seguimos buscando la octava nota la octava nota octava nota que lo pasé lo pasé lo he pasado lo he pasado quiero agradecerle a mi papá a mi mamá a mi abuela mi abuelo mis hermanos esta es mi hermana que me interrumpió bueno aquí ya ya corre muñeca corre corre muñeca corre corre muñeca corre eso es dale corre corre no te dejes slenderman es un pedofilo eres un pedofilo slenderman ahí estás slenderman no slendy no ya dale montate en el mustang dale en el mustang en el mustang no no desapareció el mustang ahí está el mustang el mustang no me dio tiempo de ir al mustang wow bueno hasta aquí es el video en el próximo video de slenderman survival les mostraré el tercer mapa en donde está el túnel el túnel y bueno si es que es un túnel en realidad no se que es y tenemos que activar los 6 generadores bueno nos vemos en la próxima chao chau 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 chau